El próximo día 6 de junio se va a celebrar en Norteamérica, en Los Ángeles, un congreso muy impresionante. El congreso de los satanistas de Norteamérica, donde van a estar participando satanistas del mundo entero. Se prepara una ceremonia en honor a Satanás, sus seguidores, que son muchos, hay millones en toda la Tierra. Y van a hacer una ceremonia presentando incluso, para dar apoyo a la candidatura del senador de California satanista, Stephen Hill. Y van a acudir allí, pues, banqueros, iluminatis, satanistas religiosos, prominentes de la canción, de la música, de Hollywood, actores, en fin, que son satanistas muchos. Una ceremonia impresionante. Están abarcando al mundo entero. Y posiblemente llegarán a la presidencia de los Estados Unidos, muy pronto. Lo cual quiere decir que este movimiento de satanistas por todo el mundo, pues, es una señal más de que algo grande está sucediendo en la Tierra. Y que los demonios están apresurándose a conquistar el mundo. O sea, a traer al mundo hacia ellos, formar una organización mundial y exterminar la oposición. Algo semejante a Hitler, pero en escala mundial. Claro, yo he dicho muchas veces a los vídeos, que esto no es casual. No es que ahora sucedan fenómenos extraordinarios y sea casualidad de que ahora se junta todo, ¿no? Hay una guerra en la actualidad, en la Tierra, una guerra brutal entre seres de la oscuridad y seres de la luz. Los demonios perderán. Satanás será encerrado por mil años. El último en ser eliminado lo hace en aposta, ¿no? Se va a hacer aposta para que vea él su tierra, su mundo, destruido completamente. Y adicionalmente, cuando que vea él, el nuevo mundo, una tierra limpiada de horror, contaminación, de monstruos, de cementerios, de ruina, de satanistas, drogadictos, de corruptos, de satanistas religiosos. Limpio. Los cadáveres no van a existir. Serán quemados todos. Lo que va a existir va a ser la tierra y la gente buena, los animales que no tienen culpa y están pagando, la brutalidad y satanismo humano, los árboles, las flores, los peces y el mar y los ríos limpios. Se verá una vez una tierra limpia en todos los conceptos. El hecho de que los satanistas están por todo el mundo, en España también, en España hay millones, millones de miembros de sectas satánicas. Son países latinos, países muy católicos, donde más satanistas hay, en México, en Perú, en Brasil, bueno, en casi todo Sudamérica, sectas satánicas, pero multiplicándose. Y en España, sobre todo. Quiero llamar la atención al hecho de que cada día tengo más y más guerrilleros que me apoyan, me estáis apoyando muy bien, y van comprendiendo lo que yo he dicho muchas veces. Entonces, esta oposición, esta España donde hay tantos satanistas, es una España muy católica también, donde la iglesia católica, pues se lleva la mitad del presupuesto español por la cara y a la fuerza, para enriquecer una central vaticano, que es la organización mafiosa más grande del mundo, donde se fabrica y se comercia con todo, hacen fortunas inmensas, y pueden hacer crímenes, atrocidades, pedofilias, asesinatos, y protegiendo a clérigos pedófilos. De hecho, el Vaticano ha comprado cientos de burdeles para homosexuales, clérigos, cardenales, obispos y papas, claro, y monjas lesbianas, bueno, burdeles, cientos. La zona gay más grande de Europa la tiene el Vaticano, en Roma, y en Roma es donde más niños y niñas desaparecen. De hecho, en Roma, la capital, hay día y noche, vigilancia diurna y nocturna de carabineris, policías normales y soldados, donde más niños desaparecen. No es casualidad tampoco, claro. Y por otra parte, comprenderán que un personaje como yo, que llevo años denunciándolos, sea, por otra parte, es lógico, como he dicho, el más querido, más apoyado, y el más odiado, y el más perseguido. Esas dos partes opuestas se comprenden, es como la lucha de la luz con la oscuridad. Es una lucha invisible existente en seres de la luz y sede de oscuridad. Esa lucha entre humanos es lo mismo. Los humanos, en el sitio correcto, denunciando con valor y con corazón las obras del diablo. Comúnmente dicho así, Jesucristo lo hizo, le costó la vida, claro, la religión lo eliminó, pero él quiso morir para dar rescate con su vida, a recuperar la humanidad, la vida eterna. Ahora la humanidad volverá a recuperar lo que por atrás se perdió, la eternidad. Podrán vivir en la tierra, sanos, jóvenes y fuertes, los sobrevivientes, claro. Los satanistas no. Quiero hacer un llamamiento, en otros vídeos lo he dicho, ¿no? En otros vídeos lo he dicho, hablando de los gigantes, el hecho de que no se hable, se prohíba mi voz en los medios de comunicación, públicos o privados. Sería cuestión, ya lo hacen muchos, de denunciar esto, el hecho de que una televisión pública, radio y televisión española, que es pública, los españoles y españolas, claro, sois los accionistas, dueños, todos, de radio y televisión española. Es vuestra televisión, no hay jefes. Los jefes, directiva o productor, están trabajando o currando para vosotros. Vosotros les pagáis. Los españoles tenéis la voz cantante y tenéis el deseo de ver cualquier programa, no precisamente sobre mi descubrimiento, lo que queráis. Y se tiene obligación de realizarlo, porque los accionistas dicen, yo quiero ver lo que sea, cualquier programa por absurdo que parezca. Yo quiero ver una noche que los bomberos peguen fuego en una casa y lo que sea, para curiosidad, y cómo la pagan, lo que sea. Cualquier idea que parezca loca, si tenéis deseo en ver una televisión, un programa que sea divertido o interesante o descubrimiento, no tienen por qué negarse. Durante años se están negando. Pero no es casualidad, tampoco. No es que la directiva ahora en Radio y Televisión Española, lo pueden ver en Internet, donde más escándalos, donde más despidos, más críticas, más censuras, más prohibiciones, es verdaderamente un caos, un infierno. Radio y Televisión Española es donde más censuras, prohibiciones, donde más despidos, es brutalidad, gritos, manifestaciones. No hay televisión en la Tierra, y ya no digo en Europa ni en España, que haya más escándalo, más horror que en Radio y Televisión Española. En el momento que caen manos de la Iglesia, ya es automático, ya es desastre, robo, y el día que salgan los cerfalcos de Radio y Televisión Española, ya veréis la que se lía. Los miles de millones desaparecieron y relacionados, algunas ciudades de la directiva de Radio y Televisión Española, con el asesinato satánico de la niña de Alcácez. ¿Saldrá todo esto? Tienen mucho miedo de que Alberto Gano sea el gran monarca, seré el gran monarca, ya casi lo soy. O sea, ya me van siendo más popular y todo lo que yo he dicho siempre se cumple. De que entre en España con mano fuerte y con voz cantante, y eso ya empieza a temblar mucha gente. Mucha gente, porque en general la gente llana, la gente de a pie, quiere ver cosas. No tiene nada que perder, porque lo han perdido todo. Hay 6 millones de personas viviendo en la calle, tirados, en comedores de caridad, sin futuro, sin esperanza, cargados de niños, echados zapatas de su casa, la hipoteca, gente que se suicida. Eso es inconcebible. En un país tercermundista, ya peor que la India, ya. Pero claro, esa gente no tiene ningún inconveniente en que un personaje, en este caso yo, como puede haber otros, claro, que diga, yo tengo descubrimientos, señores. Es obvio y es obligación del gobierno y de la radio de la televisión, pero de quien sea, incluso de la arqueología, de hacer público. Pero no van a hacer públicos nada. Prohibido todo. O sea, no esto, lo otro. Todo prohibido. Descubrimiento que sea prohibido. Vamos, es una locura. Esto es una dictadura criminal. Porque claro, estos descubrimientos, no solamente el beneficio cultural del mundo, pero que destroza todo el sistema. Dice en la Biblia, como he dicho, este texto, que es muy bueno, dice en la primera carta, de Juan capítulo 3, versículo 8, no el Evangelio, ¿eh? Es otra carta que el mismo escritor escribió un Evangelio, Juan, y también tres cartas. La primera, capítulo 3, versículo 8, dice, para esto, fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. O sea, para esto, destruirlo todo. Porque está en falso, montado en arena, mentira. Todo un fraude mundial, por eso es el caos mundial. Gente que tiene billones de dólares en su cuenta. Todo niño del mundo y gente que se muere de hambre. O sea, las diferencias abismales. Millones de niños muriéndose de hambre. Gente favorita muriéndose de hambre, ahogándose las pateras, porque quieren sobrevivir. Y gente que tiene cientos de miles. Hay gente que tiene de interés el diario, cientos de millones de dólares. Diario, de interés eso, de su capital. Y sobre todo el Vaticano. O sea, amasando fortunas, robando a manos llenas lo que le da la gana. Y con el aplauso de los políticos. Y por cierto, un detalle, un llamamiento. Y no es broma, ya lo he dicho en otros vídeos. No es broma, eh. No es jactancia o broma o que se me haya ocurrido. No es el mensaje de un visionario, un loco. No, es real. Y tengo mis razones. Dije en otros vídeos, ojo, el rey Felipe VI. Enténdame. Ojo, es un aviso para él. No contra él. Ojo. Dije en otros vídeos. ¿Quién cree que puso a Leticia en Radio Televisión Española? En el tiempo de las niñas del cáncer y tal, de los satanistas que estaban, Luis Sol Lama de Ariaga y muchos otros. Están en el vídeo snub de Juan Ignacio Blanco. Muchos miembros de la iglesia, obispos de Radio Televisión Española, de la banca de la política. Están implicados en asesinatos satánicos de la niña del cáncer. Y muchos más. Claro, por eso se tapó todo, se persiguió a Juan Ignacio Blanco, al padre Emilio, a los únicos que persiguieron. Los únicos que denunciaron, los únicos que les arruinaron la vida. Los dos que pusieron la mano sobre el fuego y le dijeron, vamos a sacar esto. Y tiene un vídeo nuevo, que se vean las caras de todos. Están perseguidos, prohibidos, amenazados. Bueno, pues, ¿quién cree que puso en ese tiempo, piensen, a Leticia, en Radio Televisión Española, desde el oculto de la noticias. Y mucha gente ya conoce la vida anterior de Leticia. Bueno, eso no es un secreto, de algo que sobre todo el mundo sabe. Los satanistas quieren eliminar al rey Felipe VI. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No eliminaron a Juan Carlos. Le eliminaron a Juan Carlos, le quitaron, cuando Juan Carlos empezó a decaer. Cuando Juan Carlos ya decía, yo no puedo más. Como decía Michael Jackson, y lo eliminaron. Cuando dijo, yo no puedo más, no sigo, me están volviendo locos, los demonios. Se metió Michael Jackson en una secta satánica, oye, iluminati, satanista, que dijo, bueno, te vamos a hacer popular, millonario, pero sigue la directiva. canta las canciones, las partituras que tenemos, haz lo que te digamos. Y te hacemos multiminario y popular. Y lo hizo. En principio, como la espuma, subió al día siguiente. Pero cuando ya pasaron los años y vio con horror que su vida ya era una ruina, que no podía más, que estaba asqueado, depresivo, que no podía dormir a base de psiquiatra, pastilla, y yo dijo, no, y lo dijo ya, más que eso, no puedo más, no puedo que me maten ya. Lo siento por mis niños, que me maten. Esta noche ya está. Y esta noche me mataron. Las últimas palabras que dijo, y el rey Juan Carlos hizo lo mismo. Muy bien, hizo lo que daba la gana, pero cuando dijo, ya estaba cansado de problemas, de inquietud, problemas familiares, de Cristina, de su hija Elena, de un dangare, de bueno, de la Letizia, estaba asqueado. Y no puedo más, no puedo más. Y lo dijo. Muchas veces presentes, vean que Juan Carlos, el ex rey, venía con los ojos tapados, morados, y la boca, y con gafas. Le habían dado una paliza a los espíritus. No podía más. Dijo, yo no puedo más. no, no, que se ponga a mi hijo. Ya le dejaron mutilado, enfermo, cada dos por tener en sala de operaciones. Bueno, le acabaron cuando dijo, no puedo más. Su hijo, el rey Felipe VI, es un hombre discreto, es un hombre correcto y justo. Me cae bien a mí. Porque veo que él está dentro de un círculo, naturalmente familiar, y está muy presionado. Y le dicen lo que tiene o tiene que hacer. Pero es correcto. Esos detalles de quitarle el título de duquesa a su hermana Cristina, de hacer lo correcto, de ser humilde, de decir, no, yo no me siento en este trono, me siento, el trono es para el pueblo, el trono de los reyes, es el pueblo el que tiene que sentarse allí como autoridad en una democracia. Y detalles muy humildes y moralmente. El único problema que tiene Felipe, el rey Felipe, es su esposa. El único que ha creído problemas a toda la familia y a los parientes de Leticia igual. Problemas cada vez día peor. ¿Quieren eliminar a Felipe? ¿Por qué quieren dejar a la reina Leticia, de reina como Inglaterra? Ya ven lo que es la reina Isabel II. Cantidad de jueces que están detrás de ella por crímenes a cientos y a miles de niños en Canadá. En sacrificio de niños delante de la reina Isabel. Y bueno, satanista de la orden de Malta. Bueno, bueno, de lo peor. De lo peor. El asesinato de Lady Di, cuando vio en los asesinatos rituales satánicos de niños en el castillo de Winston, y se horrorizó, salió disparada. Y lo denunció a los cuatro vientos. Y le dijeron, te vamos a eliminar. De hecho, la reina Isabel lo dijo en una ceremonia hace poco. Que tuvieron que hacer con la ley de lo que era correcto para su familia. Lo que tenía que hacer. Eliminarla. Van a hacer lo mismo con Felipe. Porque ahora un hombre así no les interesa. Les interesa tener a mejor a Leticia de reina única como en Inglaterra. Muy manejable. Y van a hacer con ella lo que digan. Y ella lo va a hacer. Este mensaje para el rey Felipe VI. Mire, majestad. Si me escucha, creo que sí escucha mi mensaje. Quiero ayudarle. Pero tiene que ser humilde. Lo es. Póngase en contacto conmigo. Piense en estos momentos. Lo dije ya en otros vídeos. Si lo mira anteriormente, hace unos meses, lo repitiendo en otras ocasiones. Van a eliminarle. Verá que usted está ahora con debilidades, ataques al corazón, dolores de cabeza, mareos. Están poquito a poquito. Le van a hacer caer. Para dejar solamente a Leticia de reina. Yo puedo ayudarle, majestad. Y yo puedo ayudar con la ayuda de Dios. Yo sí puedo. Hasta puedo expulsar demonios. Y los demonios hasta tienen terror de mí. Lo único que hacen es esto. La oposición, los plagios. Bueno, eso es de idiota. Eso no tiene importancia. Más de allí no puede. Pero yo puedo ayudarle. Y acabar con sus enemigos. Para que no le hagan nada. Y usted continúe de rey. Hasta que Dios disponga otra cosa. Y puedo hacer que sus adversarios. Y los que intentan eliminarle. Caigan todos estrepitosamente. En ruina, enfermedad o muerte. Cualquiera que tenga. Intente contra usted. Es un mensaje real. A favor de usted. Yo a usted no le debo nada. Pero quiero, como dice el texto anterior bíblico. Desbaratar las obras del diablo. Si tiene interés en que yo le ayude. Téngase humilde. Escríbame. Ya tiene mi correo electrónico en mi blog. Y nos pondremos en contacto. Y le puedo garantizar que no le hará nada. Y se recuperará de salud. Y en cuanto a sus enemigos. Sean o no sean familiares. Lo tienen claro. Cuando yo entre en acción. A favor de usted. Y de sus hijas. Eso es todo. Los satanistas quieren gobernar el mundo. Casi lo van a lograr. Pero no lo van a lograr del todo. Porque van a ser destruidos todos. Se acercan grandes acontecimientos mundiales. Y catástrofes inusitadas. Para desbaratar. Las obras del diablo. Porque los ángeles de la luz están en la tierra ya. Y los genismas y misterios se van a revelar todos. En España precisamente. Donde más oposición tengo. Es donde más se va a revelar. Y se verá entonces. El poder de Dios por ese asunto. No será en otra parte del mundo. Que haya más democracia. Más libertad. En España. Para que se demuestre que por encima de los satanistas. De todos estos opositores. Está el creador. Y la verdad. Bueno pues. Majestad. Atienda este mensaje. No es una broma. Antes de que sea demasiado tarde. Porque si dejan a Leticia. Ya sabe usted cómo es. España está servida. Ya está servida en estos momentos. Con 6 millones de parados. Y más millones que aparecerán. Si usted desaparece. España. El ser español va a ser ya. Una maldición casi. Póngase en contacto conmigo. Mientras haya tiempo. Y guerrilleros. Tranquilos. Que España. Va a ser el punto crucial. Sacaremos todo. Oponga a quien se oponga. Los gigantes entre rocas. La cueva de Hércules. La mesa de Salomón. El arco de la alianza. Y la nave de Salomón. Con oro de ofil. Preparado para paliar. A 6 millones de parados. Que los han dejado tirados en la calle. Y abandonados. Guerrilleros. Guerrilleras. Ya sabéis el lema. Que ya es popular. Hemos hecho una leyenda. A por ellos. Que son pocos y cobardes.